Hola, buenas noches. Estamos aquí con Uniendo Fronteras y celebrando la gran visita que tienen los broncos aquí en la ciudad de Clearwater. Todo el mundo está súper excitado porque van a tener la oportunidad que se les ha presentado después de muchos años. Por favor, dígame sus nombres y dígalo bien alto. ¿Cómo te llamas? Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Cantú, baterista de Bronco Gigante América. Y saluditos para toda la gente que nos está viendo. ¿Qué tal? Yo soy Ramiro Delgado, de Claudia Cordero. Saludos. Yo soy Guadalupe Esparza, cantante de Bronco. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Esparza y soy el guitarrista de Bronco. Saludos. René Esparza, Bajo Eléctrico, de Bronco. Bueno, pienso que el grupo está súper rejuvenecido, ¿no? Ustedes se ven como de 20. Así es. Ponte de 30. Bueno, yo creo que podrán ver Los Potrillos, la nueva generación de Bronco, que estamos... Seguimos galopando por el camino de la música, seguimos haciendo cosas nuevas. Nuestro disco más reciente, pronto lo tendrán ustedes ya, vayan buscándolo. CD, DVD, doble disco, segundo volumen, desde México para el mundo. Así que ya saben, busquen nuestra más reciente producción en todas las tiendas de discos. Mira, este programa se llama Uniendo Fronteras. Yo vengo de España y yo recuerdo que los veía a ustedes cuando existía el programa de siempre en domingo. Me encantaba ver cómo cantaba con esa pasión, ¿no? Y a ti, por supuesto, te recuerdo. Y no me podía imaginar que iba a tener la oportunidad de teneros aquí. Yo soy como su fan número uno. Qué linda, qué linda de España. Hemos tenido la oportunidad de estar allá, de trabajar en España, en toda Latinoamérica. Yo estoy gracias a los éxitos que la gente ha hecho y que le ha puesto alas a nuestras canciones. Me encanta, muchas gracias por darnos la oportunidad. Mándenle un saludito a todos los videntes de Uniendo Fronteras. Claro, amigos de Uniendo Fronteras, un abrazo muy grande. Nuestras bendiciones para ustedes de parte de... Javier, Ramiro, José, René. Yo soy Guadalupe Esparza y nosotros somos... ¡Branco!